Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Los invito a conocer Passaway.org, una plataforma digital especializada para plasmar fotos, videos e historias de vida, con el fin de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una huella especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este bello programa, Cadena de Vida, que estamos muy contentos de compartir con ustedes, que yo sé que les va a interesar muchísimo, la vida del pastor, su llamado ministerio y familia. Con nosotros, vía Skype, se encuentra el pastor Héctor Manso, y vamos a estar hablando sobre este tópico tan importante. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Elaine? Me da mucho gusto en esta oportunidad el poder compartir este tiempo, en este programa tan interesante que tiene que ver con la vida del pastor y todos los detalles que están relacionados a sus intereses, su llamado y saludos cordiales para todos los que forman parte de esta familia, Cadena de Vida y, por supuesto, para todo el personal. Me da mucho gusto el poder compartir este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias, pastor. Igualmente, para nosotros, yo sé que hay mucha inquietud, tanto en lo personal como nuestra audiencia. Imaginarse cómo es la vida de un pastor, ¿cómo es que funciona en su llamado dentro del ministerio y, obviamente, con la familia? Sí, Elaine, sin lugar a dudas, la vida del pastor tiene una serie de connotaciones que en ocasiones viene a ser ignorada o malinterpretada, pero que en lo que representa la función que realiza en este mundo se constituye en una de las experiencias más gratificantes. Y me gustó mucho el término que usaste al referirte a lo que es el llamado, puesto que al hablar del pastorado, estamos hablando de lo que representa no una labor, no un trabajo, sino básicamente una vocación. Y en esto, por supuesto, hay muchos detalles que vamos a considerar durante los próximos minutos. Ahora, cuando implica la invocación, es algo mucho más profundo que una carrera, sino es un llamado de parte de Dios y bíblicamente Dios nos habla del ministerio pastoral. Sí, es así. Todo lo que tiene que ver con nuestra fe lo basamos en lo que establece la palabra del Señor y la manera en la que nos conducimos, por qué adoramos, por qué levantamos las manos, por qué servimos a Dios, por qué participamos ya dentro de lo que es ese llamado del pastorado. Es simple y sencillamente porque se fundamenta en la palabra del Señor. Ahí está escrito y encontramos diferentes características que hablan particularmente de ese rol tan importante que el pastor realiza en el mundo, encausado particularmente en contribuir a la extensión del reino de Dios y por supuesto también en aportar a lo que tiene que ver guianza, dirección, instrucción, formación y todo lo que pueda hacer que el ser humano encuentre significado y propósito en su existencia. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a fin de poder llevar a cabo esta labor ha determinado usar a seres humanos que puedan participar en este cometido, en este propósito. Y al hablar de lo que es el llamado, también por supuesto hablamos de ciertas características que en cierta manera lo avalan o viene a ser las evidencias de que es apto para poder servir en el ministerio. En palabras diferentes, todos podemos contribuir para que otras personas sean beneficiadas por el amor de Dios. Podemos hablar de Cristo, podemos compartir el Evangelio, podemos orar por ellos, pero una cosa muy diferente es ya tener un llamado por parte de Dios para servir como pastor en este mundo, en el periodo de vida que Dios nos permita. El pastor es la voz de Dios importante acá en la tierra, pero el pastor es un ser humano que obviamente tiene su familia. ¿Cómo puede balancear el llamado de parte de Dios, lo que es el ministerio y su función dentro del ministerio y la familia? Sí, muy interesante, Elaine. Todo se deriva basado en lo que son las prioridades. Lo que es la familia, sin lugar a dudas, representa uno de los tesoros más valiosos que Dios nos ha confiado. Pero a su vez, el llamado también es uno de los más grandes privilegios que puede disfrutar el ser humano. pero ninguno de los dos debe competir. No debe existir competencia uno con otro. Tristemente, a veces, por el fervor que se lleva dentro y el interés excesivo de querer ser de bendición para otros, estar al tanto de las necesidades de otros, cumplir con un calendario sobrecargado de actividades, sin darse cuenta, hay quienes de manera paulatina van descuidando la gran responsabilidad que tenemos con la familia. Y de ahí precisamente se deriva que la familia viene a ser lo más importante y que uno debe cumplir de una manera responsable con el lugar que tiene delante de Dios como padre siendo pastor y por supuesto debe cumplir también con la gran bendición y con la gran responsabilidad de ser pastor. Y todo particularmente se deriva de hacer buen uso del tiempo, de organizar su calendario. Si uno no es buen administrador del tiempo, con mucha facilidad puede desconectarse de lo que es la responsabilidad familiar y terminar enfocado mucho más en lo que es el ministerio en un acto que eventualmente podría costarle que su familia termine molesta, resentida o peor aún, apartada de los caminos del Señor. Escuchamos mucho esta frase, el pastor debe de trabajar la obra a tiempo completo. ¿Qué nos puede decir sobre esta frase y su significado? Lo primero que me gustaría comentar al respecto online es que el pastorado no tiene nada que ver con un trabajo. El pastorado básicamente se deriva de un llamado específico que Dios entrega porque la persona dispone de diferentes dones o de diferentes talentos o de diferentes factores que le permiten llevar a cabo una función de acuerdo a lo que Dios le asigna. Sin embargo, cuando estamos hablando de lo que representa el dedicar su vida por completo al llamado se tiene que efectuar sobre la base de la necesidad que ya se tiene de que el pastor esté más dedicado a la obra y esto lo determina por un lado el número de asistentes porque no podemos hablar en términos de que un pastor se dedique a tiempo completo a la obra cuando su ministerio dispone de 30, 40, 60 o quizás 80 personas porque la responsabilidad financiera requiere de que él pueda tener su sustento para que las necesidades que tendrá su familia puedan ser suplidas por medio de la labor pastoral que realiza. Por lo tanto, una buena medida para que pueda dedicarse a tiempo completo al evangelio es cuando ya dispone posiblemente de 100, 120, 150 miembros de los cuales algunos contribuyen fielmente para que el ministerio pueda seguir adelante y también el pastor no se vea afectado económicamente. Para todos ustedes que acaban de sintonizar el programa, estamos hablando de la vida del pastor, su llamado, ministerio, su familia. Estamos con el pastor Héctor Manso vía Skype desde California. Pastor, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las cualidades de un buen pastor? Ah, sí, muy interesante. porque como decíamos, no cualquiera puede ser pastor. Una persona puede incluso predicar y compartir un mensaje bíblico. Cualquier creyente que tenga conocimiento lo debe hacer. Pero lo más importante en cuanto a lo que es las cualidades de un pastor son las que describe el apóstol Pablo cuando habla del obispado y que eso tiene que ver con el ministerio que una persona realiza. Él declara que si alguno anhela ubicar o obispado buena obra desea, pero es necesario, ahí comienza a describir lo que son los requisitos. Uno de ellos es que debe ser amable, debe ser compasivo, debe tener amor por Dios y debe tener compasión por los perdidos. No, no, no es, no es solamente el hecho de poder estar dedicando su vida a esta clase de tarea asignada por Dios, es llevar por dentro básicamente una pasión, un interés muy notable en contribuir para que la vida de las otras personas, las que están a su alcance, las que ministra, las que puede tocar, puedan experimentar una mejora en su vida y esto lo lleva a cabo por supuesto mediante lo que representa ese deseo de poder guiar, velar, cuidar y estar brindando esa cobertura espiritual. vemos en la actualidad que de momento hay personas que dejan confusión en cuanto a la labor que realizan. Algunos provocan esta confusión por causa de las doctrinas que ellos promueven y que básicamente vienen a ser controversiales o no bíblicas. Otros lamentablemente también generan confusión porque el enfoque prioridad prioritario no es en la proclamación del evangelio o administrar las necesidades de las personas, pero persiguiendo otra clase de intereses. Algunos lo demuestran promoviendo su nombre, defendiendo su posición y existen casos incluso de personas que ponen mucho énfasis en lo que son las finanzas. Las finanzas son importantes y tienen su lugar, pero no lo prioritario. Lo prioritario es hacer la obra de Dios y en la medida que uno está cumpliendo responsablemente con integridad, con transparencia, con honestidad, con humildad y con una dedicación responsable, las necesidades financieras vienen a ser cubiertas por la gracia y la generosidad de la gracia del Señor y la generosidad de la gente. Pastor, ¿cuáles serían algunos de los problemas que puede enfrentar un pastor en estos tiempos? Sí, fíjate que los tiempos que estamos viviendo en el presente son tiempos de muchos avances en la tecnología son tiempos muy favorables para predicar el evangelio, pero a su vez son tiempos de grandes desafíos para poder desarrollar un ministerio próspero, fructífero y bendecido. y encuentro yo algunos factores que se constituyen en amenazas en contra del ministerio pastoral. El primero, el uso de las redes sociales. Las redes sociales no son malas, pero depende el uso que se le dé y algo muy común que está manifestándose en el presente es una ola de enseñanzas que no tienen fundamento bíblico, que tienen ideas, conceptos y creencias de personas que utilizan este medio para hablar lo que ellos consideran conveniente y usan la Biblia para querer respaldar y no todo creyente tiene la madurez o el discernimiento para diferenciar lo que es una enseñanza bíblica o una idea humana o personal y esto genera confusión de tal manera que hay quienes independientemente de lo que es el periodo de pandemia que se está viviendo, que se vivió, encontramos que hay personas que ya están habituándose a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios por medio de la televisión o por medio de las redes sociales y algunos dicen son las 10 de la mañana ahora sí voy a dedicar para escuchar el mensaje de la palabra y adorar a Dios pero desde el punto de vista bíblico no existe la iglesia virtual tiene que existir la cercanía el contacto debemos estar reunidos y en persona poder adorar a Dios bendecirlo y recibir la instrucción de la palabra sin que nada nos distraiga conectados específicamente a lo que es ese tiempo que se le dedica a él se puede usar como un sustituto en momentos de necesidad pero esa es la excepción no lo que debería de manifestarse entonces encontramos personas que están siendo engañadas en cuanto a lo que es la doctrina la doctrina bíblica la doctrina de la fe y unido a esto vemos que la gente comienza a enfriarse a apartarse a malinterpretar el rol tan importante que todo creyente tiene en este mundo y es el de contribuir para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad dando de gracia lo que de gracia se ha recibido otro de los de los peligros que vemos en cuanto a lo que representa la labor pastoral es la evidente ingratitud de la gente no todos son malagradecidos hay gente que es muy agradecida que aprecia lo que se hace y que realmente uno puede ver a Dios obrando a través de estas personas que realmente aprecian lo que Dios ha hecho en sus vidas por la labor que en beneficio de ellos ha realizado un pastor pero también existe la otra clase de personas que por alguna razón no son sinceras no se comprometen con Dios no rinden su vida en su totalidad y además de mostrar esa ingratitud evidente también lo que hace es levantarse en contra de la labor pastoral haciendo que el trabajo que el pastor realice sea por supuesto mucho más difícil eso viene a ser por un lado lo que representa los desafíos del pastor recuerdo que que antes de que existiera las redes sociales como existen ahora antes de que tuvieran su auge antes de que existieran tantos medios de comunicación predicando el evangelio la gente era mucho más fácil que asistiera a la iglesia aquí por ejemplo en esta comunidad donde nosotros estábamos nos reuníamos los pastores que era un promedio como de unos ocho diez pastores que participaban en la en la en la asociación y hacíamos un evento cada cuatro meses y reuníamos un promedio de mil quinientas personas cuando lo hacíamos cada mes lo menos que reuníamos era seiscientas o setecientas no teníamos radio no teníamos redes sociales no teníamos nada y es sorprendente que en los últimos meses hemos hecho reuniones y el número de asistentes no llega ni siquiera a ochenta y que atribuimos que los tiempos cambian pero llevar a cabo un ministerio pastoral se hace mucho más difícil especialmente con ese bombardeo de ataque mal interpretado confundido en lo que se relaciona a la labor pastoral que que con esfuerzo dedicación y a veces con sacrificio se procura sacar adelante pastor palabras de sabiduría palabras de peso de conocimiento el sentimiento de un pastor el conocimiento de un pastor se puede escuchar se puede sentir y la verdad que ha sido un tiempo muy muy edificante y de mucha bendición yo quisiera que ahora que estamos llegando ya al final del espacio del programa en cuanto al tiempo quisiera que tomar este tiempo para que hablar un poquito de su ministerio y nos de información también de cómo lo podemos contactar muchas gracias muy amable el señor me alcanzó a través de un programa de radio me permitió involucrarme en los medios de comunicación desde 1985 gran parte de mi vida ha estado vinculada a los medios de comunicación desde el año 2002 dios nos permitió fundar la cadena radial ondas de vida son 10 diferentes frecuencias que operan en el estado de california en las vegas y también últimamente dios nos permitió tener dos en la república mexicana y como pastor ya tengo desde 1992 comencé comencé muy joven y estoy vinculado a esta labor con dos congregaciones una en la zona del desierto alto otra en la zona de ontario california y nuestros oyentes pueden ubicarnos en www.ondasdevida.com o a través del correo electrónico contacto arroba ondasdevida.com lo último que me gustaría decir en line si me lo permites es que los oyentes o los televidentes deben orar por los pastores he conocido algunos amigos que les ha tocado experiencias muy duras y muy difíciles tienen buenas intenciones por alguna razón no han tenido la preparación para sacar adelante su trabajo porque esto requiere además de tener un corazón de pastor preparación y se han visto atravesando periodos difíciles algunos les ha tocado sufrir la partida anticipada de un familiar de un hijo y eso ha sido muy doloroso y ellos tienen que mantenerse firmes independientemente de la situación que tengan que encarar muchas gracias en line aprecio mucho la invitación gracias también a marcelo adrián gracias por permitirme compartir este tiempo gracias pastor lo esperamos en otra edición de este programa para que siga trayendo palabra conocimiento y la verdad que siento un corazón de un pastor bien entregado al corazón del padre muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en cadena de vida yo sé que este programa ha sido muy especial muy informativo y espero que siempre busquen a cristo para que si sus vidas sean llenas y completas los amo los bendigo y hasta la próxima bye bye acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por elen enrique junto a la gerencia ejecutiva de pasaway te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita ovm radio y ovm tv tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor